Oh 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 Que miren sus ojos Que ya ni nos ven Están distraídos Quién sabe con quién Tal y diferentes Somos para ellas Solo una mirada Hasta las estrellas Vivir con esta sensación Se siente Vivir sin conexión Ser transparente Somos tan invisibles Amores imposibles Invisibles Como la canción Invisibles Esa es irresistible Insensible es imposible Oh 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 Ah 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 ZL No me voy Ni saben quién soy Y sigo esperando Que alguna vez Les pase lo mismo Que importan después Vivir con esta sensación Se siente Vivir sin conexión ser transparente Somos tan invisibles Amores imposibles Invisibles Como una canción Invisibles Ellos irresistibles Insensibles Imposibles Una ilusión Insensibles Imposibles Una ilusión Oh 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 Vivir con esta sensación Se siente Vivir sin conexión ser transparente Somos tan invisibles Somos tan invisibles Amores imposibles Invisibles Como una canción Invisibles Ellos irresistibles Como una canción Oh, oh, oh Amores, amores Si, o si, o si Como una canción Oh, oh, oh Es así, decisivo Es así, decisivo Es una canción Oh, oh, oh Oh, oh, oh